La entrevista destacada, en este caso nos contactamos con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada en el Uruguay, Sergio Somaruga. Él comenzó a militar a nivel estudiantil y participó de las ocupaciones contra la reforma de Germán Rama bajo la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti. Bueno, actualmente es profesor de filosofía, egresado del IPA y tiene la changa también de ser el Secretario General de la Sintep, además de ser padre de dos hijas. Vamos a escuchar en esta entrevista que hicimos con Sergio Somaruga, para saber, en este caso vamos a la realidad que le toca vivir al sindicato, las luchas que le toca dar al sindicato a partir de marzo 2020. Escuchemos la primera parte de la nota a Sergio Somaruga. Bueno, en marzo del 2020 ocurren dos sucesos simultáneos que, si bien son de distinta naturaleza, confluyen en la explicación de lo que está pasando con las familias trabajadoras del pueblo uruguayo. Por un lado, el cambio de gobierno, luego de 15 años de gobierno de un corte progresista, retorna al aparato del Estado, al control del aparato del Estado, el cerno duro de la derecha neoliberal comandada por el herrerismo que aquí en Uruguay es el representante histórico de los intereses del capitalismo más duro. En simultáneo con esto, a partir del 13 de marzo se declara la emergencia sanitaria por la irrupción de la pandemia por la COVID-19. En ese contexto, entonces, tenemos, por un lado, una emergencia sanitaria que en estos días está provocando muchísimos estragos. Estamos en el podio triste de los países del mundo con más muertos por COVID por millón de habitantes. Esto da cuenta de la muy mala gestión sanitaria del gobierno y de una estrategia que ha sido fallida a todas luces. Pero también, y producto de la política económica del gobierno, en el medio de esta pandemia, se han agudizado las condiciones de la exclusión social. El aumento de la pobreza, particularmente la pobreza infantil, el aumento del desempleo, la precarización de las condiciones de sobrevivencia para las trabajadoras y los trabajadores que están en la informalidad, es decir, sin un ingreso mensual estable, y la carestía, un proceso de encarecimiento general de los precios que hace que el poder de compra del salario de los asalariados sea cada vez menor, cada vez más deprimido. En consecuencia, el sindicato ha desarrollado una estrategia de intervención en el conflicto social que atiende, por un lado, la defensa de los puestos de trabajo, de las condiciones y derechos laborales y del salario de los trabajadores y trabajadoras afiliadas al sindicato, y en ese sentido hemos desplegado un conjunto de iniciativas a nivel de propaganda, organización y de lucha, pero también hemos decididamente colocado fuerzas y recursos para estar entre los más olvidados de nuestro pueblo por parte de esta política económica. Y es así que hemos desarrollado acciones de solidaridad y ayuda mutua, que pasan por la participación en distintas iniciativas de ollas populares y comedores barriales, en donde, para que se haga una idea, en Montevideo semanalmente asisten alimentariamente unas 120.000 personas. Es decir que hoy, en Uruguay, un país que produce alimentos para 30 millones de personas, se está pasando hambre. En particular, los niños, las niñas y los adolescentes son quienes más cargan en sus espaldas las consecuencias de esta coyuntura de exclusión de pobreza y de hambre. Entonces, en síntesis, el sindicato viene dando una pelea sin tregua en relación a que esta coyuntura de pandemia no implique un retroceso, un deterioro, una degradación de las condiciones de trabajo, del oficio de enseñar, del salario de los trabajadores, pero también, con la misma determinación y convicción, hemos desarrollado esta estrategia de ayuda mutua porque estamos convencidos que la función superior de la lucha sindical no es solo la lucha por salario y derechos laborales, sino que es el proceso de desarrollo de la conciencia de clase. Y la conciencia de clase se genera hacia adentro del sindicato y desde el sindicato hacia afuera, con el conjunto del pueblo. Convocamos a Sergio Sumaruga, el dirigente de la Sintep, por ser, digamos, poseedor de una formidable síntesis de ideas que atraviesan siglos de historia. Y por eso lo trajimos, por sus comentarios, sí, a través de Facebook, ahí lo empezamos a conocer y nos parecía valioso su aporte. Le preguntábamos, en este contexto que él nos mencionaba, de la situación que vive el Uruguay, ¿para quién se está gobernando desde marzo del 2020 hasta acá? Esto nos decía Sergio Sumaruga. Bueno, esta pregunta creo que coloca como interlocutor privilegiado a la propia realidad. Muchas veces tenemos la tentación o el hábito de discutir con otros discursos. Y eso de alguna manera es relevante, pero también es cierto que va corriendo los ejes del debate estratégico, del debate profundo, del debate socialmente necesario. Y también es una forma de que nos vayan colocando la agenda, porque vamos discutiendo sobre los temas que nos van colocando, y no sobre los temas que nosotros entendemos que son pertinentes y relevantes desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del ejercicio de las libertades, y desde el punto de vista de la dignidad de las personas. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿para quién está gobernando el gobierno uruguayo? No nos fijamos en lo que dice el gobierno o en lo que dicen los grandes medios. Nos fijamos en lo que está pasando en la cotidianeidad, en la realidad social de las personas de carne y hueso. ¿Qué está pasando con nuestro pueblo? En los costados, en lo profundo, en la periferia, abajo. ¿Qué está pasando ahí? Y ahí lo que está pasando es que se viene profundizando una de las manifestaciones más violentas de las economías capitalistas, que es la desigualdad social. Entonces, ¿dónde vemos esa desigualdad social? Y bueno, la vemos que en el último año, es decir, en el 2020, desde que asume el gobierno, esta derecha encabezada por los sectores procapitalistas, sectores realistas, tenemos 60.000 puestos de trabajo que se destruyeron. Para que se hagan una idea de la dimensión de esto, en el último quinquenio, en los últimos 5 años, se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Es decir, que en un solo año, se destruyeron más puestos de trabajo que en los últimos 5 años acumulados. Esto es muy grave para la economía uruguaya, y fundamentalmente, cuando hablamos de la economía uruguaya, hablamos de las familias trabajadoras, porque el mayor impacto negativo de esta acción destructiva del capital sobre el trabajo, lo sufren quienes no tienen más que sus brazos para sobrevivir y mantener a sus familias. Además, la realidad también nos dice que tenemos 200.000 trabajadoras y trabajadores en la desocupación, en el desempleo abierto y declarado. Y esto, en la economía capitalista, donde la única manera que tienen los trabajadores para resolver la compra de las cosas y servicios que hacen a sus necesidades fundamentales, es a través de su trabajo, de la venta de la fuerza de su trabajo. Un laburante que no puede trabajar, al que se le expropia el derecho al trabajo, queda excluido del circuito del consumo. Y cuando hablamos de excluido del circuito del consumo, no estamos hablando de viajes al Caribe o de objetos suntuosos. Estamos hablando del arroz, de la carne, de la leche, del pan, de los medicamentos, del pago de la luz o del alquiler. Entonces, la expropiación del derecho al trabajo, esa injusticia inherente a las economías capitalistas, implica que hay muchas familias que quedan afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de la vida en sociedad. Así de violento, así de tremendo. A su vez, en el último año, en lo que representa el 2020, tenemos un número que es espantoso, espantosamente doloroso y elocuente en cuanto a la violencia del sistema. Son 72 niños y niñas menores de 6 años que han pasado a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Esto significa que este país, un país productor de alimentos, un país que tiene el PBI per cápita más alto de toda América Latina, condena a los niños y las niñas al subconsumo. Es decir, les expropia el derecho a comer adecuadamente, les expropia el derecho a vestir adecuadamente, les expropia el derecho a ir a un dentista cuando le duele la muela. Y quienes venimos de la pobreza sabemos lo que es, que nos duele la muela y no tener cómo arreglarlo a no ser arrancándola de nuestra dentadura. Entonces, hay una desigualdad social profundizada en la aplicación de la política económica de este gobierno en el marco de esta emergencia sanitaria. Pero la realidad lo que nos dice es que esa desigualdad no es la crisis total de la sociedad. Esta desigualdad es la crisis de los de abajo, de los trabajadores, de la familia, de los laburantes. Porque al mismo tiempo que acontece esto que les estaba mencionando, el 1% más rico sigue siendo un sector de prebendas y privilegios. Para tomar en cuenta, en el último año, en el mismo año en donde 72 niños y niñas pasaron a estar por debajo de la línea de la pobreza, por día, por día, en ese mismo año, el sistema financiero se apropió de 360 millones de dólares de ganancia. Al mismo tiempo que esto pasaba, ese 1% más rico de la sociedad uruguaya extrajo de la economía nacional hacia el exterior en inversiones de cartera 3.500 millones de dólares que salieron fuera de fronteras hacia destinos vinculados a paraísos fiscales o cuentas en el extranjero o compra de bonos y deudas o inversiones financieras por el mundo. Entonces, ¿para quién se está gobernando? Bueno, la realidad lo que nos dice es que se está gobernando para todos. Para algunos, muy mal, para algunos, para profundizar la pobreza y para otros, para asegurarles el privilegio, para asegurarles el lujo, para asegurarles una vida llena de excesos y de lujos innecesarios. Estás escuchando De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de Corazón Oriental. Ahí está. Seguimos escuchando esta entrevista a Sergio Somaruga, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada en Uruguay, a quien le agradecemos enormemente la tremenda amabilidad, con que accedió a que podamos charlar con él en esta nota que hicimos para conocer, en parte, algunas de las opiniones y reflexiones que Sergio compartió con nosotros y que nos parecen realmente, bueno, que vale la pena compartir con nuestros oyentes aquí para compartir con la colectividad uruguaya, sí, en la Argentina que nos escuche y para compartir con los hermanos argentinos también que nos escuchan aquí por radiográfica FM 89.3. Vamos a seguir escuchando a Sergio Somaruga, sí, le preguntamos cuál creería, sí, que es la alternativa al sentido común que nos imponen los medios masivos de comunicación. Esto nos decía Sergio Somaruga. La realidad de las personas, la realidad humana, la vida en la faz de la Tierra, lo que nos enseña es que somos seres materiales, pero también somos seres simbólicos, que necesitamos tanto del pan como de la palabra. Por lo tanto, la lucha de los pueblos latinoamericanos no solo es una lucha para resolver adecuadamente y dignamente sus condiciones materiales de existencia, sino que tiene que ver también con las condiciones para el desarrollo de los talentos y las virtudes, para que la diversidad humana pueda expandirse y florecer con toda su potencia. Para que esa lucha tenga sentido, tenga orientación histórica, para que esa lucha tenga brújula, necesitamos de la palabra, necesitamos de la dimensión simbólica, necesitamos de la representación de la realidad, necesitamos de la dimensión de las fuerzas morales, necesitamos de la ética de la esperanza, necesitamos interpelar la realidad que aparece como algo natural, como una herencia inexorable. Entonces, tenemos una lucha que es política, que es económica, pero que también es cultural e ideológica. Y ahí el sistema nos va ganando. Ahí el sistema nos va ganando, porque hay una pregunta que mantiene plena vigencia, una pregunta que se hizo un filósofo llamado David Hume, hace muchos años. Y la pregunta de Hume, palabras más, palabras menos, era, ¿cómo puede ser que un sistema que está hecho en beneficio de las minorías, sea aceptado y defendido por las mayorías que son perjudicadas por ese mismo sistema? Vaya si tiene vigencia la pregunta de Hume. ¿Y cómo podemos pensar esa pregunta a la luz de las circunstancias históricas actuales? ¿Cómo puede ser que en sociedades como las latinoamericanas, que tienen la fecundidad de la naturaleza a su servicio, tengamos los problemas que tenemos con el hambre? Problemas que son paleolíticos. El problema del acceso a la alimentación adecuada. ¿Cómo puede ser que en América Latina tengamos las sociedades más desiguales? Tenemos, en los 10 países más desiguales del mundo, el país que tiene más continentes en esa lista son los países latinoamericanos. ¿Cómo nos puede pasar esto si no es porque el sistema ha logrado introyectar la mirada del opresor en los ojos del oprimido? Es decir, ¿cómo puede pasar que aceptemos pasivamente las grandes mayorías las injusticias cotidianas de la estructura social capitalista? Bueno, porque hay una acción ideológica hegemónica de control del discurso, de las palabras y de cómo pensamos la realidad y los problemas que tenemos en nuestras realidades como si fuéramos lo que no somos. Es como si el peón del ajedrez, cuando se mira al espejo, en vez de verse como peón, se ve como el rey. Ese es nuestro problema y es el problema de la conciencia social histórica, de qué vemos cuando nos vemos. Ahí hay un rol, en eso de qué vemos cuando nos vemos, hay un rol que han jugado el latifundio mediático y los grandes medios, que no es que estén al servicio del poder, son el poder. El latifundio mediático es el poder, es parte de la estructura del poder. Y lo que tenemos que hacer los movimientos sociales, lo que tenemos que hacer los de abajo, en todas nuestras organizaciones, políticas, sociales, culturales, estudiantiles, territoriales, es defender los medios de comunicación popular y los espacios que tenemos dentro de los medios de comunicación para generar emancipación cultural, para generar desobediencia organizada, para generar contrahegemonía, para generar y desarrollar conciencia de clase. Y ahí esto necesita de estrategias, necesita de instrumentos organizativos y necesita de recursos. No tengo la fórmula mágica, pero sé que tenemos que pensar en esa clave, en la clave del desarrollo de poder popular y de instrumentos al servicio del poder popular, desde el abajo del pueblo, al servicio de que cuando nos miremos al espejo, el peón vea al peón y que cuando vea al rey, reconozca a su enemigo. Ahí está. Y para finalizar la última parte de la entrevista, le preguntamos sobre cómo veía Sergio Somaruga el camino de la integración regional. Bueno, los problemas históricos, o sea, los que vienen de lejos, así como los problemas estratégicos, es decir, los que remiten a la estructura socioeconómica de nuestros países, tiene en su seno el problema de la unidad. El problema de la unidad, de la unidad de los pueblos latinoamericanos, y ahí está el problema de la conciencia social histórica, que es de la única manera que podemos superar nuestras estúpidas divergencias nacionalistas, que no significa no amar el terruño, las costumbres y la propia patria, sino que significa entender que ese amor no es contradictorio, sino que es complementario con el amor hacia la patria grande. Hay que recuperar, hay que desarmar el conjuro de la maldición de Malinche sobre nuestras espaldas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras reflexiones. No hay salida para América Latina en el contexto del desarrollo del globalismo mundial, del globalismo capitalista, sino es a través de un proceso económico, político y social de articulación, en donde la singularidad de nuestras naciones se conjugue en un proyecto común y compartido de emancipación latinoamericana. Entonces necesitamos pensar en la integración económica, en la integración energética, en la integración financiera. Necesitamos recorrer el camino de la complementación. De lo contrario, el poder de las corporaciones transnacionales del capitalismo nos van a seguir devorando el hígado como lo han hecho históricamente. Tenemos más de 500 años de experiencia de caminar por el camino de la dependencia, por caminar mirando hacia las espaldas del colonialismo capitalista. Más de 500 años caminando este camino. ¿Y este camino qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dejado caminar mirando la espalda del colonialismo capitalista? Nos ha dejado las sociedades que tenemos. Esas sociedades de las que hablábamos antes. De desigualdades profundas, de pobrezas dolorosas, de alienaciones inexplicables, de vacíos que nos ahogan. Entonces necesitamos los movimientos... Y este camino solo puede venir de abajo. Por eso necesitamos que los movimientos populares de toda América Latina se sientan parte del mismo esfuerzo. Nos emocionamos cuando vemos al pueblo chileno en las calles derrotando la constitución pinochetista. Nos ilusionamos con el pueblo colombiano después de tantos años levantando esa protesta contra la desigualdad, contra la corrupción, contra la violencia, contra el terrorismo de Estado. Nos emociona ver a un candidato de izquierda que avanza en Perú. Nos emociona y nos entusiasma la resistencia del pueblo boliviano y cómo fue capaz de recuperar sin haber dejado de sufrir y de tener muertos y mucho sufrimiento, pero que fue capaz, a pesar de todo ese terrorismo de la dictadura boliviana de Añez, fue capaz de retornar y de retomar el control de su destino. Nos emociona el pueblo argentino que fue capaz de resistir al macrismo. Nos emociona la resistencia del pueblo venezolano. Nos emociona y nos sentimos parte de ese faro de la moral mundial que es el pueblo cubano. Entonces, reconozcámonos como esto, como lo que somos, pueblos sufridos y en lucha, que tienen un destino en común y que ese destino en común necesita de representaciones políticas que estén a la altura de las circunstancias, que puedan interpretar y entender la conciencia social histórica para dirigir el proceso social hacia la articulación. No hay salida, no hay salida, porque en esto es como decía el Martín Fierro, los hermanos tienen que estar unidos y no hay otro camino. La alternativa es la barbarie, que es lo que tenemos hoy. Yo dejo por acá, les agradezco enormemente esta oportunidad de comunicación con todos ustedes. Saludo a De Fogón en Fogón, saludo a Radio Gráfica, saludo a todos los amigos y amigas que nos estén escuchando y sepan que les envío con todo mi corazón y mi conciencia un profundo saludo y un profundo abrazo.